Cientos de personas en Nueva York participaron de manera activa en el desmantelamiento pieza por pieza de muro, una instalación que el artista mexicano Bosco Soddy montó en la plaza de Washington Square en Nueva York. El muro, una instalación de dos metros de alto por ocho metros de ancho, fue erigido con 1.600 piezas de arcilla creadas por artesanos en el estudio de Soddy en el estado de Oaxaca. La intención del artista era levantar un muro, que ahora simboliza la divisiva retórica política emitida por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, que los propios visitantes al parque pudieran desmontar de manera espontánea. Soddy explicó que la idea surgió luego de que artesanos de Oaxaca que lo ayudaban a preparar una exposición, apilaron polines de madera como un muro en su estudio. Es como que vi la posa del muro y dije, bueno, ¿por qué no hacer un muro en Nueva York hecho por mexicanos, que siguiera la misma ruta en un camión que siguen los emigrantes? Bueno, no exactamente, pero que siguen los emigrantes mexicanos. Y luego de ahí montarla con mexicanos y que luego toda la comunidad en un parque tan plural, tan libre, tan alegre como Washington Square Park, presentarla ahí y que todo tipo de gente pueda ir desmantelando el muro poco a poco. Muro es la primera pieza de arte público de Soddy, quien señaló que el momento de la instalación resultó idóneo debido a que coincidió, sin que él pudiera preverlo, con el anuncio de la cancelación del programa de deportación diferida en Estados Unidos. Me habían invitado muchas veces a hacer unas que yo las sentía forzadas para mi tipo de obra, pero esta entró todo, todo fue, inclusive estamos en la plaza Garibaldi, que nos la asignaron por casualidad el día de hoy, ¿me entiendes? Como que todo se fue dando, dando y dando y dando y las condiciones fueron perfectas como para animarme a hacerlo. En la instalación que precede a una exposición individual de Soddy en la Galería Paul Kasmin de Nueva York, estuvieron presentes representantes de la Alcaldía y el Cónsul General de México en la ciudad, Diego Gómez Pickering. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.